Con baja estatura pero con gran espíritu, Maynor Ismael Martínez Mejía, de 24 años de edad, llegó desde Roatán hasta las instalaciones de HCH, con el fin de exigir el pago de sus prestaciones al alcalde de ese sector del país, los cuales ascienden a 80 mil empiras. Dinero que le ayudaría a poner un negocio, ya que debido a su condición de salud no ha logrado encontrar trabajo. El joven podría ser el primer caso en Honduras de este tipo de enfermedad. Maynor es un caso complejo, difícil. Quiero decirle que lo que tiene Maynor es un trastorno genético que no es muy frecuente, como una muco polisacaridosis. Yo sé que todo eso para ustedes es bastante complejo. Y es más, ¿por qué tiene Maynor un síndrome de Morquio? Lo que le hace falta es una sustancia que se llama N-acetilgalactosamina 6. No es una cosa fácil, ¿eh? Con decirle que en España solamente se han registrado 40 casos. En Honduras ese síndrome yo lo había visto en los libros. Maynor nació de manera normal, pero a la edad de 8 años la enfermedad comenzó a atacarlo, por lo que hoy tiene la esperanza de recuperarse y trabajar para poder salir adelante. La verdad para mí es muy importante que yo pueda tener, pueda estar mejor, ¿verdad? Pueda estar en una mejor condición de la que me encuentro en este momento. He sentido pérdida de fuerza en mis piernas para poder caminar y eso pues me ha preocupado un poco porque yo soy una persona que no tengo apoyo de nadie y pues soy una persona que me gusta trabajar para poder, porque siempre tengo el espíritu de quererme superar, ¿verdad? Y poder seguir adelante y poder ayudar a mis mamás y a mis abuelos que me necesitan. Sí, la verdad, yo al recuperarme pues trataría de, pues si me pagan mis prestaciones, poner un negocio para seguir luchando pues deseándole ganas a la vida. El doctor Embeck Cherenfan evaluó el caso y hoy se realizará varios exámenes. Además, según el médico, su enfermedad no necesitará de cirugía. Desde hace un par de meses, desde enero, dice, le cuesta ya caminar. Ya está perdiendo fuerza, está perdiendo todo muscular. Generalmente eso se debe a dos tipos de procesos. Un proceso neurológico o un proceso cardiovascular o vascular. El tratamiento de Maynor no va a ser quirúrgico. No hay indicación de cirugía en él, porque sí hay que buscar por qué está fallando su tono, su fuerza, su contextura biofísica. Vamos a hacerle un par de exámenes y más adelante vamos a decirle dónde estamos con Maynor y su síndrome de morfio. Pues es una buena obra, ¿verdad? La que va a hacer el doctor con darme la asistencia y pues con hacerme ese diagnóstico, porque siempre tengo el espíritu de quererme superar, ¿verdad? Y poder seguir adelante y poder ayudar a mi mamá y a mis abuelos que me necesitan. Hoy la vida de Maynor ha dado un giro diferente y en los próximos días se conocerá el futuro de este pequeño gigante. Para HCH Noticias con imágenes de Manuel Rojas, les informó Nirvana Velásquez.